Se que existe algo imponente dentro de mi subconsciente Que puede neutralizar estereotipos de la gente Entre tantos complejos que veo en la sociedad Mi mente es la llave maestra que sus bocas cerrará A que a nada me detiene porque en la actualidad Yo contrarresto sus ataques con solo hacer un rap Para que quieren que pare, solo he metido unas líneas Cuando la base me llame yo voy a dejar en la letra mi vida No me atemorizo, sus hechizos no me ligan A tener que estar sujeto a ese rap de porquería A sus modas tan falsas que se jodan con sus rimas A mi me pones un beat y su carrera se termina Así sin más lo hablo, mis letras no discriminan Pero si buscas tirarme debes poner la mejilla Y estar preparado para lo que se aproxima Porque si entran en la guerra mi pluma los elimina Soy su Freddy Krueger, su pesada y ya llegó Mientras domino tu mente en tus sueños entro hoy Y te estoy causando estragos en tus noches de terror Llorarán pidiendo tregua y suplicando redención Soy su Freddy Krueger, su pesada y ya llegó Mientras domino tu mente en tus sueños entro hoy Y te estoy causando estragos en tus noches de terror Llorarán pidiendo tregua y suplicando redención Busca la salida, detrás de ti está el verdugo Dicen que soy engreído y que me ha ganado el ego Me he vuelto algo serio por los juegos que mantuvo La gente que me falló, pero rendirme yo lo digo Uf, 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 no pudo ninguno Tú, tú, solo eres inoportuno Yo, yo, te mandaré al inframundo Pero en la siguiente resucitas moribundo Así que abre tu alma, pasarás con tus pecados Yo soy el cáliz de fuego y los perdono sin embargo Voy a dejar en claro que para su redención Primero debo aniquilarlos con este bendito flow Con mi poder divino dos fases que no conoces Las acoplo en cada base y dominando el lenguaje Que el hip hop me otorga pasa que yo les recito Los conceptos de la vida que los harán infinitos Porque cada quesito determino vida o muerte La salida o la prisión para los cerrados de mente Si quieres entender primero debes comprender Que con el corazón observas lo que ojos niegan ver Soy su Freddy Krueger, su pesadilla llegó Mientras domino tu mente en tus sueños entro hoy Y te estoy causando estragos, son tus noches de terror Llorarán pidiendo tregua y suplicando redención Soy su Freddy Krueger, su pesadilla llegó Mientras domino tu mente en tus sueños entro hoy Y te estoy causando estragos, son tus noches de terror Llorarán pidiendo tregua y suplicando redención Soy su Freddy Krueger Soy su Freddy Krueger Soy su Freddy Krueger Soy su Freddy Krueger ¡Suscríbete!